Diciembre es el mes que con más ilusión los niños esperan por los festejos tradicionales que se acostumbran y este año con el regreso a las aulas se buscaron estrategias que permitan retomar estas costumbres sin poner en riesgo a los niños. En el caso de la escuela Ignacio Covarrubias se instauró una caravana navideña donde los maestros y maestras organizaron la entrega de presentes a los niños a las afueras de la institución. Efectivamente como usted lo dice, un año más y tenemos las variantes del coronavirus pero no hubo una actividad como tal así como en los otros años anteriores referente a un convivio organizado sino más bien fue una caravana donde los niños podían recibir un presente, tomarse una foto y ya partir con sus padres. Con todas las medidas que el protocolo nos dictamina. Las tradiciones de Sembrina no se deben de perder pero tampoco se deben de exponer a los contagios por coronavirus. Por ello el director de la institución invitó a los padres de familia a seguir con las tradiciones pero en casa ya que los viajes y la aglomeración de personas podría representar riesgos de contagio. Si hay que celebrar pero con medida, dijo el profesor Jesús Alberto Miranda. Esperemos que todos tengamos primeramente salud, que se vuelva a la cuestión de la normalidad. Tenemos un regreso, estamos capacitándonos para recibir a los alumnos nuevamente pero pues se les recomienda mucho a nuestros alumnos que si es posible no salgan nada más que convivan, digo no salgan de la ciudad, a eso me refiero, sino que convivan con su familia para prevenir ese traslado que muchas veces pues al viajar uno puede contaminarse. Claro que sí, de parte de la comunidad de la Escuela Ignacio W. Covarrubias para todo su auditorio pues deseándoles mucha prosperidad y principalmente mucha salud. Claudia Gómez, Meganoticias.